Casi como un cuento era hace una vez Viejo Buenos Aires de mil ocho diez El café de Marcos, la plaza mayor Y el mismo cabildo que conozco yo Pasa una señora luciendo su chal Va a escuchar la misa en la catedral Le dice una negra blanco delantal Rica más amorra yo le haré probar Pero qué pasa, qué pasará El pueblo todo reunido está Pero qué pasa, qué pasará Los criollos piden la libertad Dicen que en España ya no manda el rey Entonces preguntan qué hace aquí un virrey No importa la lluvia que empezó a caer El pueblo en la plaza hoy quiere saber Cruza un caballero de galera y frac Va al cabildo abierto a participar Desde la recoba lo miran pasar Y en el aire siente que algo cambiará Pero qué pasa, qué pasará El pueblo todo reunido está Pero qué pasa, qué ya pasó La patria nueva recién nació Los criollos piden la libertad